Bueno señores mis amigos de este canal que es tuyo Chucky Nuñez TV Señores miren que me siento, estoy sudado eh Cualquiera suda Cuando uno le está yendo bien que pasa, suda Señores yo quiero agradecerle a todos ustedes los comentarios que han tenido Con respecto a los trabajos que le estoy haciendo Mostrándoles lugares preciosísimos de todas partes del país Miren señores yo en este preciso momento estoy Cuando ustedes me ponen en la caja de comentarios Yo quiero ver a fulano de tal Hay algunos que me están resultando difícil por el ajetreo que tienen Pero hay otros que cuando yo les digo que vienen, vienen Como este que la gente me tenía jarto Diciéndome pero cuando demonios que tu lo vas a traer El tipo tiene muchísimo talento, la gente lo quiere mucho Lo sigue en todos los programas donde está Y ahora que está en el programa de Jermon y Miguel Mucho más lo queremos Señoras y señores para mi es un honor presentarle a todos ustedes A mi hermano Guayubín Voltea Es el famoso Guayu, míralo ahí Sí, hola, hola que tal Oye me tenían jarto la gente contigo chamaco ¿En serio? ¿Tú pareces que gustas? No relajes ¿Tú pareces que gustas? Estamos aquí, estamos aquí Un honor para mi de verdad tenerte en este canal de la gente ya Porque todo el mundo está vuelta loca con esto Sí, sí Y me decían, yo quiero saber qué está pasando Cuál es la vida de este mi hermano Guayubín Rafael, ¿cuál es el apellido tuyo? Rafael Bobadilla Rafael Bobadilla Pero ahí nada más te conoce la familia tuyo Rafael Bobadilla Usted es conocido como Guayubín Voltea Así es ¿De dónde es Guayubín? Guayubín es Rafael Bobadilla Es de San Francisco de Macorís Un campo atrasado de San Francisco de Macorís Llamado a la ceba de otro ¿Tú te acuerdas que fuimos ya? Ahí fue donde nos dieron el puerco El puerco Señores, no fue culpa mía Yo me fui alante del puerco Para decirle a los muchachos Porque en la ruta Ustedes saben que Chucky Núñez Es presentador de la ruta Y yo era obviamente comediante Él nos recibía en la ruta Y en cada pueblo que vamos Nosotros acostumbramos A decirle Bueno, si nos dan comida mala Nos relajamos A cualquiera, no importa ¿Qué pasa? Yo inteligentemente Me fui primero Me fui dos días antes para mi campo Hablé con los encargados de la comida Y les dije Bueno Acá vienen los muchachos de la ruta Nosotros venimos para acá Primera vez que venimos Trata de que si tú le vas a dar Algo Un puerco Que sea una vaina Bien Ellos pusieron a Roberto El hijo de Chilo allá Hace el puerco Roberto se extrañó Y él dijo al puerco Hácate tú Empezó a beber con el puerco ¿No padre? El que le pone la mano Se tiene que ir para estar así A mí Él le daba Se daba un trago Y le daba dos tragos al puerco Un trago Dos tragos al puerco El puerco es una cosa Que dice al Roberto Pero matate Porque viene una muchacha La ruta Para acá Pero cuéntale ya Cuando estaba Que ya sirvieron el puerco Que supuestamente Estaba cocinado Cuando Roberto entiende Que el puerco ya estaba Chucky le mete el cuchillo Al puerco Y se dice Cruito lo veo El puerco gritó Bueno salió corriendo El puerco no sabía Donde estaba Porque salió corriendo El puerco Yo no me veía Los muchachos Y las muchachas Las bailarinas Y todo lo del equipo De la ruta telemícrona Me decían Ok Aquí está el puerco La cuestión es ¿Cómo no lo vamos a comer? Pues ese puerco habla O sea tú eres de la ceiba De la ceiba ¿De la ceiba o la ceiba? No ceiba A la ceiba A la ceiba de oro Es un árbol ¿Eso pertenece a San Francisco Macorís? San Francisco Macorís Oh pero alguien me decía Que tú eras nativo de Pimentel Sí Lo que pasa es Lo que pasa es Que en Pimentel Yo nací Y ahí está mi familia La semana de mi mamá Mi mamá y de allá Ah ok Pero yo crecí realmente Desde los 15 años En Osnos Donde recibí un cariño La gente me ama Me adora Bueno tú lo viste Sí sí Tú eres testigo Loco loco la gente Que dice Ey el tipo Nadie profeta su tierra Pero yo humildemente lo soy Igual que yo Yo en mi pueblo Que dicen que Chuquenuña va para allá Ya tú sabes Entonces yo digo Que soy de Hostos Que se conocen menos Que Pimentel Pero me llena de orgullo Decir que soy de Hostos Porque la gente me ama Me adora Me respeta Me quiere Bueno Sí no Yo puedo decirle a ustedes Que de verdad Porque cuando subió el escenario Yo dije Wow Y todo el mundo vuelto loco Raval Raval Pero es que el tipo es duro Tú sales de allá De la ceiba Ajá Coge para Santo Domingo Pensando que Mira yo cojo para Santo Domingo Diciendo ya no voy a seguir en el campo Porque Chuqui Y red evidente Yo en el campo Nací en un campo Un día me llevaron a mí Yo dije bueno me voy a ganar la vida Sacando arroz O sea que experimenté el castillo Y costuizo La agricultura Arroz Yo fui agricultor muchas años Ajá Yo quería ser agricultor Pero Eso entre nosotros Sí Entre tú y yo No te apuré Si tú quieras pagar Si tú quieras pagar No no ellos no lo usaban Ok ok Entre nosotros Entre nosotros Ok Yo digo bueno Los días son a 150 pesos Sacándole la espiga La hierba mala La hierba mala Oh pues ¿Cuál es la otra? No me recuerdo Pía de gallo Exactamente Que son Que tú Tú te tienes que poner Como en una fila E ir a la par Con los Con los Yo voy Para primera vez Y el capatá O sea el jefe Amiguísimo mío El vale Sandy El que atendía la finca Ajá Sandy Que te adoro Sandy Y tú vas y lo buscas Cuando vayas Oh pero claro No porque ustedes Cuando vienen aquí a la capital Se hacen que no conocen a nadie No 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 La gente sabe que yo Que yo soy de ellos Y cuando yo voy Chucky El presidente de nosotros Eso no va a ser de nadie No te apuré Yo no estoy Es más de yo ni mirando No 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 Cuando yo voy Empecé Me abajé Y todo Y voy a la par Con la gente Me dan un chino atrás Y cuando el capatá Me ve la mano Y me dice Vale Así me dice Vale Vamos a pasar por allí Para darle sus 150 pesos Y yo ¿Qué pasó? Vale Usted me está arrancando Me está arrancando el arroz Me está arrancando la hierba Ándale Porra Que en vez de arrancar La hierba mala Tú estaba arrancando el arroz Porque se parece Hay una hierba Que se llama el popo Que se parece mucho al arroz Ya Yo arrancaba el arroz Y dejaba la hierba Oye No pero es increíble Fue la última vez Que tú lo hiciste No primera Y última Y última Y última Dije no Y no se monta caballo No como gallina Yo nací en un campo Pero no sé nada de campo Pero que es esto Dios mío Entonces tú cogiste Para acá Para la capital Y dijiste Yo voy A realizar mis sueños Tú siempre soñaste O sea O alguna vez soñaste Con estar en los medios De comunicación No Nunca ¿Cómo fue eso? Cuéntame ¿Cómo es que tú Si nunca lo soñaste Nunca te lo imaginaste Y de repente Te ves en los medios De comunicación Díces en la televisión Justamente Allí en la ceba de Hostos Yo agarro En la iglesia Uno misionero Que siempre lo digo Fueron a misionar allá Y me dijeron Tú vas a hacer una comedia Y yo dije Yo soy comediante Mire Sí porque es que la carita tuya Da eso Yo tengo la cara de perro Sí Tú no tienes ninguna cara de perro Nada El que te mire la cara a ti Yo quiero saber La gente que no se ríe Viendo a este tipo Bueno Ok sígueme contando Entonces La gente me decía Tú La muchacha Los misioneros De la iglesia católica Tú tienes que hacer una comedia El jueves Digo yo No que no Que no Que no En fin Cae el jueves Hago la comedia Y eso es pum pum De ahí se despierta en mí El deseo de hacer humor Porque todo lo que era cultural Allá en la ceba de Hostos Me lo encargaban a mí En colegio En escuela En iglesia Para toda la juvenil En club En 63 O sea ya tú le cogiste el gusto a eso A esto Pero nunca pensé Vivir del humor Llego aquí Y trabajo en Carrefour Valga la cuña Perdóname ¿Tú llegaste a trabajar ahí? Claro En el tercer año De Carrefour 2003 No me digas Sí Ese fue mi primer trabajo Que yo hice aquí en la capital Gondolero ¿A dónde? ¿Quién tú viniste aquí? ¿A la capital? ¿Tú tenías familia? Arrimado 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 Sí, sí Arrimado Y dormía en colchón En el piso No me daba vergüenza de decirlo No, yo sí Yo sí Porque Yo vine para acá ¿Y pasaste hambre tú aquí o qué? Bueno No pasé hambre De que hambre, hambre, hambre ¿Tú en tu familia me dicen que...? Sí Pero que yo me independicé Me independicé O sea Yo soy la oveja negra de la familia Ah Tú eres el loco de la familia Sí, sí El loco de la familia Que no querían ir a comer antes Que fuera de que doctor Oye Yo estoy hablando de que Yo te imagino a ti El paciente ¿Cómo está? Tú te imaginas yo como El chiste Doctor, dígame ¿Cómo está mi marido? Ah, no, no De ahí para arriba Está genial Y de ahí para abajo No lo han traído todavía No lo han traído No lo han traído todavía No lo está aquí Primer programa que te tocó O que te dieron la oportunidad De realizar tu sueño El humor nunca pasa El humor nunca pasa Con Héctor Sierra ¿Dónde lo daban? En el canal 4 A las 12 Ay Héctor, perdóname Sí, de verdad Lo que pasa es que Borré con el nombre El humor nunca pasa Yo, yo Estuve en Carrefour Y ahí la gente me decía Ey, oigan ¿Sabes que no me dicen que es eso? Es que son las 12 Se está grabando a las 12 Y le están recordando a la gente Que ya son las 12 del mediodía Que aquí a esa hora es que se come Y como Chucky me invitó aquí Me va a invitar a comer ahora Perfecto No hay problema No hay problema Olvídense Eso va Entonces sígueme diciendo ¿Estando ya trabajando con Héctor Sierra en el programa? No, no, no En Carrefour Ah, en Carrefour Y en Carrefour es que los muchachos me dicen Loco, tú tienes un humor, vaina Pero yo fui a pedir Yo fui al 5 ¿A Telemicro? Sí, yo te vi a ti Mira En la opción de la 12 Ah, en aquellos años En el 2003 ¿Estoy hablando del 2003? ¿En la segunda etapa o la primera etapa? No, segunda etapa ¿2003? Sí, porque la opción de la OASA tuvo tres etapas Ajá, en el 2003 No sé qué etapa era esa Fue la segunda La segunda La segunda etapa Y yo vine Y no, nada O sea, nadie te dio la oportunidad No, nadie, nadie Ni Bolivito Ni Las Piperes Que eran los que decían Si ven Nadie, no, nadie Y yo me iba con el moco ¿Qué pasa? Yo voy al Museo Lugio Mocoso Epinoza Que tenía el Canal 4 Y un señor que lo atendía ahí Le digo yo Wow, qué bien A mí me gustaría Un día trabajar en la televisión Y dice Ah, pero yo hablaba con Héctor Sierra Que tenía la oportunidad Habló con Héctor Sierra Y Héctor Sierra me dijo Sin preguntarme Ven Me puso a hacer el papel de un loco Me acuerdo yo En una ventana Mi primera aparición Con ya Tres cámaras y luces Chucky Y irrelevidente Ustedes saben Que la primera vez es difícil Sí Pero a mí Lo hice tan orgánico Que Héctor Sierra Ni Luis Cusé Pensaban Que yo era la primera vez Que salía en televisión O sea Que tú traías Esa hambre De entrar Y de demostrarle Que tú sí podías Así es Sin ninguna experiencia Pero tú no estudiaste teatro No, no, nunca Ni estudiaste teatro Pero tampoco tuviste Ninguna experiencia Bueno, lo que me dijiste En la escuela En la escuela Pero televisión Profesional Nunca Primera aparición En la televisión Fue esa Esa Un loco Estar en una ventana Una vana Y tú no te pusiste nervioso No Saber que te tocaba Trabajar por primera vez En la televisión Para el mundo Que te iba a ver Y para esos comediantes Que estaban ahí Que se burlan Así Así Se burlan Pero Tuve la dicha Gracias a Dios Siempre lo pongo En primer plano A Dios Que tenía Tanta hambre De demostrar Lo que yo tenía Que yo dije Yo puedo Y ahora Después que yo salí Me dieron agua de sal Me llamaron por mi nombre Me jalan el dedo Sí Porque yo dije No, lo hice Yo no sé Como tú no te mareas No, no, no Lo hice Y lo comieron Y qué te dijeron Los compañeros tuyos Genial, genial Me dijeron ¿No fue por salir de ti O fue porque No, no, no Me dijeron Bueno, me dijeron Que volviera Ah, no Me dijeron que volviera Le gustó Entonces Y de ahí De ahí Escalo De ahí fui A trabajar En otra televisión Con Raffi Almonte En la 19 Raffi Almonte En Caite en el Gancho De ahí de Caite en el Gancho Fui asistente De Chedi García En Chedi Vertida En el 23 Sí Claro Pero tú te decías Asistente Pero este tipo Tiene una historia Camarógrafo Primera vez que digo eso Camarógrafo ¿Y tú sabes En algún cámara? Mi amor Pero esa fue la primera En el campo Primera vez que voy a decir Esto Eres privilegiado En el campo Cuando yo tenía Como 18 años 18 así más o menos Se mueren Mata un señor Lo tiran en una En un saco Ay Dios Ay Dios Un muchacho Llamado José Lito Él me deja una cámara De esa cámara VHS Que tienen una cinta De la que se usaban Era como Exactamente Una cinta grande Y él me dice Mira te la voy a dejar Porque yo tengo que salir Ya tú sabes No me No me graben En esa cinta Que esa cinta Si tú grababas Le borrabas Si claro Claro Chucky Yo fui Y di como 19 pesos De 15 Era de 15 a 20 Pero en ese tiempo 19 pesos No En una cinta Para comprarla Porque el señor apareció Y yo agarré Fue Me fui al gatillo A comprarla Y le metí la cámara Nunca yo había grabado Y fui a grabar Mi cosa Y dije Señores Nos encontramos aquí En el río Yuna De Azicate abajo Pero tú mismo Yo mismo Yo mismo El esfuerzo fue Como en el 98 Que es una manera así Nos encontramos Pero yo viendo Los reportajes Bueno Ya tú sabes Que el teléfono Estaba en En el 6 Allá En el 27 Nos encontramos aquí En el río Yuna Donde hemos encontrado Un señor Que lo Que lo Pero yo era un personaje Que tenía Y yo no quería decir Que el reportaje Era yo Perdóname Perdóname Con un personaje Tú vienes a dar Una noticia tan triste No No Yo con la cámara Detrás de la cámara Yo decía Señores Nos encontramos aquí En el río Yuna Yo Imitaba a Félix Montano Félix Montano Ajá Yo hacía esa vaina Nos encontramos aquí En el río Yuna Donde encontramos A un señor Que lo Lo Mataron Y nos tiraron un saco Y ya estaba bofado Y yo la noticia Lo grababa Y rajaban el saco Y yo le dije No Hasta que no Hasta que yo no llegue Yo soy la prensa Hasta que yo no llegue No me lo en el saco Porque yo tengo que buscar Esa cinta Y fui Por una vaina Y escribí notas Y adivina Seba de Otto Arragué con mi cinta Debajo del brazo Mira Era así Y vine aquí a Telemedio Y doy la noticia La pasan Mira La pasan Me dieron 200 pesos En el canal No Pero yo me imagino 200 pesos Y cuando yo Dice Tú sabes A quién millón Es entonces ya A ver Tico Que se desayune Con un guineo Y pasa el día entero Con él Y es millonario Ese tipo Nadie lo mata Por 30 o 40 millones De pesos Y toda la comida Diario De él es un guineo Con un vaso de agua Entonces Chucky Agarré la cinta Me la devolvieron Porque ya ellos La capturaron La cinta Y fui para Fui para La revista suceso Cuando eso estaba suceso Suceso Claro Que era la revista Que tú le primías Lo que botaba Era sangre Sangre Que hubo que sacarla Del mercado Porque Dios mío Y cuando yo voy Eso fue Se le hizo la boca agua Al editor Ay Este nombre Nosotros 250 pesos Algo así Y pa Cuando sale esa revista Rafael Bobadilla Reporta Es una equinita O sea Que el tipo No es Que surgió así Por añadidura No El tipo salió ya Él cogió su pela Pero 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 Pela Cogió su pela Pero mucha pela Mucha pela Dios santo Ok A donde yo quiero Que lleguemos Y yo sé que la gente Quiere llegar ¿Cómo llegas tú A la gran familia Telemicro? Fíjate Me llame Delfonso Ureña En ese entonces Estaba yo trabajando En el show Del mediodía Ah Porque tú también Estuviste en el show Del mediodía El show del mediodía Fue mi primera televisión No Pero como Tú me dijiste ahorita Que tu primera televisión No Mi primera televisión Que yo aparecí Fue El humor nunca pasa Pero ya trabajando Con personajes Profesionalmente Profesionalmente En telemicro No El show del mediodía En el show del mediodía Perfecto Después del show del mediodía Yo caigo donde más A que es que me pego Con el personaje De Guayubín Que vamos a hablar De eso ahorita Exactamente Que es un tema Aparte Que vamos a hablar de eso Ok Llegas entonces Y Delfonso te da la oportunidad Me llama Sí Pero te saca de inmediatamente Porque tú no podías Estar en los dos canales Exactamente Exactamente Yo Pero yo creo que yo había No, no, no Sí Él me dijo Mira Te necesitamos aquí Para ti Tire Mundati Porque Fausto se fue Que tú y que el otro Y ahí que yo vengo con ustedes Exacto Que duraste muchos años En Tire Mundati Nueve años Oye Votando Votándosela Con todos los personajes Dentro del programa Tire Mundati Que ya no está en el aire Que tengo que agradecerle Públicamente A ese señor que está Y no es porque está ahí Muchas gracias Muchas gracias No es porque está ahí Y lo voy a decir Y no son de hechice Cuando faltaba Uno de los De los libretistas Ese señor se encargaba Del libreto Esto no he montado Y la gente sabe Que yo no hablo De que por hablar Ni cosas así No Si yo te hubiese dicho Que dijera eso ¿Se dan cuenta? Exactamente Ese señor que está ahí Entre nosotros Nadie lo sabe Cuando Uno de los comediantes Salía en más de tres comedias Le decía No Cojo yo Ya está bueno Porque no se puede decir Coño Como dos meses O tres meses Tres meses Dirigiendo Porque uno de las personas Se había Bolivita Que era el jefe Inmediato Faltado Faltado Señores miren Y ahí había Una 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 Armonía Una armonía Que todo el mundo Hacía Tocaba del pastel No se lo comía uno Fueron tres meses Fueron tres meses contento Todo el mundo Entonces ¿Cómo puede ser posible Que tú me tengas Ese tipo sentado por allá Por estarle dando La oportunidad A este Porque te da Doscientos pesos Para que cumbre gasolina Espérate 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 Yo me quillo Yo no estoy ahí Yo puedo No No Tú no estás ahí tampoco No Pero espérate Que estamos Que te estoy viendo ahora Que está en el programa De Ramón y Miguel Sí Quiero felicitarte Gracias Estoy dándole seguimiento Porque cuando uno tiene No me gusta decir la palabra Aluno Un compañero Que siempre te escuchaba a ti Y tú lo ves Desarrollándose en otra parte No No Puedes Dí que alumno Porque Aluno Porque Vamos Vamos a respetar Los años Que tienes de viejo No No lo ediste No lo ediste Recuerda que ya Yo edito No lo ediste Yo pongo a la cuenta Yo pongo a la entrevista No lo ediste No, no Tú sabes que no Y la gente sabe Que estoy cherchando No, por respeto De verdad Gracias Estamos ahí Ya tenemos Vamos para dos meses ¿Cómo tú entraste ahí? Porque es difícil Entrar ahí Con Ramón y Miguel Así como ustedes lo ven Son mis hermanos Pero no es fácil Mira Primero La gracias a Dios Y segundo A Raymond Pozo Que por Instagram Yo le hice un trabajo A ellos De voces De un show Que tenían Y él me dijo Ah, pues yo no estoy trabajando Ya en Telemeto No Ah, pues venga para acá Esta es su casa Me invitó para una comedia Donde yo fui El manager De Miguel y él Que estaba Carlos Sánchez Señores Y esa vez Trabajamos por primera vez Que yo trabajo Que era un sueño Bueno, obviamente Ustedes saben Es el sueño de cualquiera Estar al lado De esas dos megaestrellas Del humor Vamos a decirlo Lo mejor Son dos megaestrellas Sin duda alguna Miguel Césped es mi hermano Que él sabe que yo lo amo Con toda la fuerza de mi alma Mi compadre Raymond Pozo Que él sabe que Ese amor siempre sirve así Y todo el elenco Y todo el elenco Entonces, hembras y varones Todito son más que hermanos Genial Me siento en ese elenco Como si ya He tenido años Trabajando con ellos Como les digo Tengo dos meses Casi tres meses Al principio No te veían con recelos ¿Quién? O sea, los que estaban allá No, nunca Nunca Es una cosa Como te digo Que trabajé la primera vez Con ellos Y compenetramos Como si tuviéramos años Trabajando Y la comedia Ventú Ventú O sea Hernando Que es libertista El señor Caki Martín Que le agradezco muchísimo A Estrella A María Gina Todo a todos De verdad Gracias Por el recibimiento Y obviamente A la empresa Caribe Media World Muy bien Sí que te va a dar la oportunidad Tú vas a trabajar En varias películas Mira que te lo digo yo Ay Dios te escucha No, no Ya tú arrancaste Y arrancaste De qué manos De qué buenas manos Como son las de Raymond y Miguel Sí, sí Que ya son una empresa sólida Y mira Este muchacho Primera vez que lo digo Señores No se lleven De lo que dicen en la calle Esos muchachos Raymond me dijo a mí Trae todo tu personal Todos Y yo estoy haciendo Así Sin recelo Sin Poquito a poquito Lo va a llevar Al pasito Sí Y me han dado La oportunidad Bueno yo Hicimos Tarzán Y yo fui Tarzán Y que te quedó Yo te vi en las redes sociales Después lo pasaron por ahí Qué muchachos Qué muchachos Los que lo van a Te lo van a Te lo van a Pedacitos Han tirado Sí, sí, sí Oye Genial Genial Vamos a hablar del personaje Pegado tuyo El que por ese personaje Pues a ti nadie te conoce Como Rafael Bobadilla No En el banco No, ahora en las redes Rafa Boba Rafa Boba En el banco te conocen Como Rafael Bobadilla En el banco Cuando tú vas a cobrar Pero a ti en todas partes Te conocen como Guayubín Voltea Sí ¿Cómo fue que surgió El que a partir de ese momento Te reconozcan como Guayubín Voltea? ¿Qué pasó ahí? Por un error Háblame de ese error Ascona Que era el productor De Cero Estrengues Entonces Le dice a los muchachos Mira muchachos Hay que entrar a limpiar Le sudo la masa Que suda mucho en el aire Masa y Lulín Cero Estrengues Ya en el 13 Pero no van a hablar No van a hablar Solamente entrar Y limpiar el sudor Que era Corta Que era como El personaje de Guillo Allá Te acuerdas Que no iba a hablar Entonces tú decías Me dijeron No hable Y tú dijiste Habla Claro Habla Pero que no hable Pero tú le dices No Sigue hablando No te apuro Que la gente La gente no está en nosotros No Entonces Ella me dijo Tú no vas a hablar Solamente limpia el sudor O sea No se va a hablar Y como no se va a hablar Todito A una vocación Él A lo yo Porque yo dije Cuando entré Que ya ellos venían Con el elenco completo Del once Señores Yo aquí soy la chu Y así me cogieron Como la chu Un muchacho Un campesino La chu La chu Y yo con mis personajes Ahí Siempre tenía Mi capa guardada El Guayubin Antes de ¿Cómo era que Guayubin Hablaba? ¿Cómo es que le hablas? Y esta presión Hay esta presión Así una loca Pero tú Tú eres una loca Pero mi amor Pero tenemos que saber Un día así Ay tú te quieras mi amor A mí no hay que topar Siempre topame O empúndame Yo sé que ustedes Están gozando Este encuentro Que hacía mucho Yo no lo llamé Desde el principio Porque yo quería Primero seguir creciendo Y ya cuando estuviera A la altura Como ya estoy Ahora sí Tengo que dar a la vida Además que vivo en Bávaro ¿Sabes qué? Sí señor Ah Háblame de Bávaro Me dijeron que tú Allí que tienes un programa De radio Para las redes sociales Sí exactamente Así es Pero también Para el nivel del pueblo No en YouTube Pero lo tengo frenado Porque tú sabes Por las oportunidades Que me están dando ahora Ay también estoy yendo Donde es Ochi Santo ¿Ochi Santo? Sí, sí, sí Señores El tipo se está Porque él se cuela A él no hay que llamarlo Él se va colando Móplete Ey mi hermano Ochi ¿Qué es lo que es? Ya usted sabe Cualquier bueno estoy aquí Ay no, ay no Ay yo no soy así Júralo Ay te lo juro Te lo juro Fue a través de José Hernández Que me dijo Ven un día para acá Y para y gustó Lo de Danilo Y ya tú sabes Sí, te quedaste ahí Sí Tú imitas muchos personajes Eso es lo bueno señores Porque así como ustedes lo ven Creo que hay pocos Que imiten al expresidente Danilo Medina Como este tipo lo hace Pero hay que verlo también En la imitación De Miguel Vargas Maldonado Ay sí Pero hay que verlo haciendo Un personaje que para mí Para mí ha sido uno de los mejores Que tú has realizado Que era el del loco Que es de tu campo Ay tú chulo un pum Chulo un pum ¿Cómo era que hablaste? Sí, yo lo conocí ¿Cómo era que chulo un pum? Sí, que chulo un pum Habla así Porque no, no Ese feedback que yo tengo ahí En el huevo del oído Fue que yo me caí Tirándome en una Que estaba botada Ojo Entonces Pasó un palo En el mismo momento Que yo me tiré Y me dio la cabeza Que desde ese momento Quedé con sirena En el oído ¿Y por qué? ¿Cuándo le hablaste así? ¿Por qué? Para que me rebote ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Ese personaje? Bueno, cuatro muchachos ¿Cómo se llaman? Joan, Joan, a Yocate Yoboco Sí Todito con la yo De todos estos personajes ¿Con cuál es que tú te has sentido más cómodo? ¿Con Guayubín? Con Guayubín Al que tú más le agradeces Es a Guayubín Sí Pero con el más cómodo para mí Guayubín Y lo más difícil para mí son Kiko y Cantinflas Sí, porque otra cosa que yo sabía que tenía que decirlo El mejor imitador de Kiko A nivel de lo que es la República Dominicana Este que está aquí Gracias Pero también el otro personaje Cantinflas O sea, es un tipo que se desdobla Es un... Le llaman humoristas Son de estos humoristas que son... ¿Cómo que le llaman? Que hacen de todo Tiene un nombre Lo que yo no me recuerdo Sancocho Vamos a darlo así como Sancocho Pero es que da para todo Da para todo Así que cualquier presentación que ustedes quieran tener Para cumpleaños, boda, divorcio Tú vas a los divorcios Sí, claro, claro Lado de divorcio ¿Qué más? A velorio A velorio también Se le hacen chobolos muertos Yo voy a velorio Una vez voy al velorio Porque la gente que está aquí en los velorios Los pobres Los pobres Un velorio de pobres Ajá, están con una toallita en la mano Y cuando andras ahí ¡Ah! ¡Esto no está visto! ¡Yo quiero la pucha marca de esta marca de la cara! ¡Ay! ¡Ay! Y ya de momento termino y vuelve otra vez ¿Qué te pasa con eso? Planes Planes, seguir trabajando Y volver a darle calor a mis redes sociales Estoy, gracias a Dios En YouTube Estoy en Fanpage Estoy en Instagram Estamos creciendo Pero, 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 dilo, dilo Rafa Boba en todas las redes sociales Rafa Boba en Instagram Ya tengo casi 50 mil suscriptores Ten mucho cuidado que te lo tumban en el canal Por cualquier disparate No, lo que pasa es que estoy tratando de hacer Bueno, la gente sabe Tratando de hacer un contenido limpio, sano Digerible Como estoy haciendo yo aquí en YouTube Exactamente ¿Por qué no te han tumbado esto? Porque tú lo estás haciendo sano No, y no tanto eso Sino que la plataforma de YouTube Se ha dado cuenta Que yo no he hecho otra cosa Que no sea llevarle contenido interesante a la gente Exactamente Que no en todas la voy a pegar Porque, señores Pero ni Jesucristo la pegó en todas Jamás Entonces imagínense yo Que soy un simple mortal Pero cada vez que yo les entrego a ellos Trabajo como este Una entrevista tan, tan chula Como la que he tenido contigo Como la que he tenido con todos mis compañeros Que mucha gente me ha dicho Chucky, pero que tú no me entrevistas A tus seis compañeros Yo digo, no Yo entrevisto a muchísima gente también Lo que pasa es que quiero darle prioridad a ellos Porque vienen de abajo como yo Y conmigo Sí, sí O sea, no es la verdad que yo Le voy a dar el chance a un fulano Que estaba antes Pero que no tuvo ningún esfuerzo Ni trabajo conmigo Para quitársela a compañeros como este Que ustedes vieron todas las cosas que pasamos juntos O sea, prioridad para siempre El compromiso de antes De despedir este encuentro maravilloso Que he tenido contigo Que quiero agradecerte Guayu Que él iba cruzando, señor En su carrito preciosísimo que tiene De repente se para a saludar Me digo Ay, pero fue Dios que te me mandó Porque yo te quiero tener en el canal Porque la gente me pregunta Pero ¿dónde que está Guayuín? ¿Por qué tú no puedes decirle que venga? Que queremos saber su vida Que por cierto, ¿tú eres casado o no eres casado? Casado Con Patricia Flores Patricia Flores Sí En Bávaro En Bávaro Ah, por tú la conociste Un amor Un amor Y la familia Ay, santísimo Ya lo sabe Ya lo sabe Ay, me encanta que te veo enamorado Eso es chulo Cuando tú te enamoras Y te enamoras de corazón No como hay mucha gente que dicen Eso es porque fulano es esto No, no, no Nada de eso Él no tiene necesidad, gracias a Dios Gracias a Dios Cuando hay amor, hay amor Siempre yo comprometo a mis A mis invitados Pero vamos a hacer un chingado de Danilo Que yo sé que la gente Claro que sí Porque siempre donde voy No lo hago Se molesta Ahí está Señoras y señores Y para ustedes Una breve declaración Del ex presidente de la república El doctor Digo, el licenciado Danilo Medina Sánchez Dominicano Sí, dominicano De la república dominicana Para mí ahora mismo Es muy difícil Estar sin ropa En la casa Porque yo no sé En el momento Hora, día Minuto Y milésima de minuto Que me toquen esa puerta Carajo, ¿quién es? Incluso el timbre Yo lo deconerté Porque el delivery Me tenía a jugo Y no un coño ¿Quién es? Carajo, ¿quién es? Y era el delivery El delivery Equivocado Porque el delivery El diablo Equivócate en otro número No en el mío Y yo decía Carajo Lo voy a tener que desconectar Y en mi casa prohibí Todo tipo de cardero Se cocina en baña plática Incluso se hierve agua En costa plática ¿Y por qué usted? Por el carterazo Cada vez Yo boté dos trabajadoras Me dejaba un caer Dos cucharones Y decía No, así no Así no Señor presidente Usted duerme nervioso Sí hay que duerme Bueno, yo me tomo un té Que hace pan Le he hecho Le he hecho sábila Le he hecho ataboyarte Porque De Y como Kiko Salúdame a mi gente A los fieles seguidores Del canal de Chucky Núñez TV Como Kiko Yo creo que soy el único Que no se mete cosas en los buches Sí, eso iba a preguntar Porque El mismo creador Se ponía el godón No Como Kiko Le quiero decir A todos los seguidores De Chucky Núñez Que lo sigan Porque Chucky Núñez Es bueno Chucky Núñez A pesar de que El viejo Pero es bueno Entonces Le quiero decir A todos esos seguidores Que lo sigan Porque siguiendo Todo lo pueden seguir Y lo pueden monetizar Y nos puede dar Buenas comidas Porque ahora Solamente nos da gracia Gracias Kiko Cantinflas Salúdame Salúdame Cantinflas Salúdame esa gente No, porque más o menos Como que dice De la forma directa Indirecta Que se puede determinar En el ámbito nacional E internacional No, ahí está Eso fue la metralleta Que se ametralló Porque como quien dice De la forma muy directa Y dirigida O sea, ustedes Es como que dicen No Ajá De qué o qué Siempre y cuando No se puede determinar O decir El punto de vista De YouTube O no Así que Más claro de ahí No canta un gallo No canta un gallo Señores Ya le estoy diciendo A ustedes Que es una mega estrella El tipo es duro Es completo Es de los humoristas Más preparados Que tenemos nosotros Polifacético Era la palabra Que se me había quedado Un tipo polifacético Que te hace de todo Y te lo hace todo Claro Bien como es Bueno Consejo para esa juventud Que vino desde un campo Como tú Y que son de acá También De la zona Pero que Cada vez que abren puertas Se las cierran ¿Cuál es el consejo Que tú tienes que darle Para que no se nos desesperen? Simplemente No desmayen Sigan luchando Como lo dije en Tarima ¿Te acuerdas? Una vez Viendo a Chucky Haciendo A Ñaño Y al primo de Ñaño Con Miguel Cépedes Dije Wow Me gustaría Trabajar un día Con ellos Lo dije en mi pueblo Eso Y se burlaron de mí Un profesor en el aula Me dijo Tú no vas a pasar De la iglesia Ni del parque Y hoy en día Soy colega De Chucky Núñez Y trabajo con Miguel Cépedes Señores Para que ustedes vean Los sueños Se cumplen Pero Pero eso es Trabajando Y siendo persistente Constancia Constancia Disciplina Así me mito es Recuerden Primero Dios Primero Dios Y después Ponga siempre Todos los proyectos Que usted va a poner En manos de Dios Y verá que le va a ir bien Que honor Que honor Para mí Haber compartido Estos 35 Casi 36 En minutos Pero esta ha sido La más larga No Ha sido una de las más largas Una de las más largas Porque tú tienes Por donde cortar Tú tienes tela Por donde cortar Que no he tenido Que embromar mucho Con a veces Hay invitados Que tú tienes que sacarle Que tirarle Para que se pueda dar Dinámica a la entrevista Pero cuando hay personas Como tú también preparadas Son pocas las cosas Que uno tiene que decir Porque para eso estás tú Gracias Señoras y señores Los seguidores nuestros De nuestro canal Chucky Núñez TV Gracias por mantenerte Siempre en contacto conmigo Recuerda Yo quiero que me comentes Y me digas Que te pareció La participación De Guayumín Voltea Rafael Bobadilla Desde Pimentel Podemos decirlo Aunque tú digas Que es de la joyita ¿Cómo es la vaina? Del Seba de Osto De la Seba de Osto Sí, pero es casi Tan cerca por ahí Bueno, así que ya lo saben Van a ver siempre Sorpresas interesantes Como estas que he tenido Gracias de todo corazón Suscríbete Si no te has suscrito Todavía a mi canal Y al canal De mi hermano Rafa Rafa Bobad TV Para que nos apoye Bendiciones Gracias Chucky Por la invitación Usted es de lo mío Mi hermano Ahí está Chucky Núñez TV El canal de la gente